Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes a todos. 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 Muy buenas tardes. En donde desde el principio de la historia el hombre tuvo que enfrentarse con inmensos retos que la naturaleza les plantea y nos sigue planteando. Sin embargo, ese acicate, esa relación entre hombre, naturaleza, entre reto y protección, entre madre y tormenta que tiene el hombre con la naturaleza obligó a que se desarrollaran distintos instrumentos de supervivencia para poder resolver los dilemas que la naturaleza le planteaba. El género humano ha sido relativamente exitoso en eso, pues la prueba de ello somos nosotros, sus descendientes desde distintos ámbitos del planeta tierra, aún sobreviví el género humano. Sus descendientes seguimos enfrentados básicamente a los mismos retos de la naturaleza, pero hoy tenemos algunos instrumentos y alguna capacidad de enfrentarlos en mejores condiciones. A veces el hombre ha acumulado, no a veces, el hombre ha acumulado una milenaria experiencia, pero ya está pasando, perdón, ya está pasando a de compartir el esfuerzo humano, de dominar, de conocer la naturaleza, estamos pasando a que dominarla significa de pronto nuestra propia destrucción. Bien, el legado maya, el legado maya es el legado de muchos pueblos del mundo, es el legado de tantos pueblos y tantas culturas que han desaparecido, pero que en conjunto han permitido estructurar todo un proceso. Nuestros antecesores para enfrentar esos retos de la naturaleza utilizaron, para poder enfrentar el reto, tenían que mirar eventos que se ocurren con cierta regularidad. Acordémonos que venimos de sociedades donde la caza, la pesca, la recolección de granos, frutos y semillas para poder garantizar la alimentación básica, el elemento fundamental para sobrevivir, aprendieron y tuvieron que aprender a leer esa información cifrada en los propios procesos naturales. Algunos de estos procesos naturales tienen una cierta regularidad, otros son muy dispersos o no nos permiten hacer unas lecturas continuadas. Sin embargo, aquellos que son regulares le permitieron pasar a las distintas culturas y género humano a construir calendarios para poder administrarse. El calendario, pues, es un instrumento que a veces ni lo notamos o a veces lo vemos colgado en algunas ferreterías o por ahí volando, pero tiene un profundo significado de organización de la sociedad, entendido este como el calendario, como el sistema de medición de tiempo para poder ajustar las necesidades utilitarias de la sociedad y es un instrumento clave. Todos los calendarios están basados en ciclos que ocurren, la mayoría de ellos en los cielos, porque el cielo es nuestro principal tablero de información, es nuestro kinder de conocimiento. Todas las culturas del mundo desarrollaron calendarios, desarrollaron una relación directa de observación, todos desarrollaron astronomía, solo que ahora este género humano tecnológico a partir de la vivencia en ciudades y la conglomeración en grandes unidades habitacionales han perdido ese contacto con el cielo. Parte de lo que pensamos y queremos hoy, y lo veíamos en el video que antecedía a esta presentación, esa pérdida que hemos tenido de contacto con el cielo, allí hay una lectura permanente, allí hay una fuente de conocimiento, una fuente de información e inclusive, mirando el cielo, uno puede estar mirando el pasado en la medida que lo que le llega son luces que arrancaron desde su origen con destino en nuestros ojos hace mucho tiempo. Mirar el cielo es mirar el pasado. El calendario que se ha desarrollado en la cultura occidental, no todos han sido muy parejos, es heredado de los antiguos, sobre todo de babilonios y egipcios, que a través de los griegos permitieron sobre todo basarlo en las apariciones regulares del sol y de la luna, conduciendo al registro de días, meses y años. Este es un ciclo. Allí en el centro podemos ver la estrella polar del norte. Obviamente esta es una fotografía de 24 horas que permite ver y comprobar que efectivamente esto se mueve, que nosotros hacemos parte de un proceso, de una mecánica celeste muy dinámica, pero que las luces de la ciudad, como muchas, han obligado al género humano a eclipsarla y olvidarse. Si uno estuviera retirado, podría ver esto durante las 24 horas del día. Esto es en la zona austral y por lo menos entonces estamos viendo todo el círculo que se da y el ciclo del día y el ciclo de la noche. Esto de contar el tiempo a partir de ciclos, pues los mayas fueron maestros en ese aspecto. Tuvieron una cosmología muy particular, pero además desarrollaron una sensibilidad alrededor de la medición del tiempo que aún nos maravilla y que nos tiene en estos preámbulos de discusión de qué es lo que va a suceder el 22 de diciembre del 2012. Esta es una foto del templo de la estrella del jaguar o estrella polar y queda justamente desde la cúspida del templo en Ekbalán, la estrella apunta hacia la estrella polar del norte. O sea, acá se demuestra un aspecto muy particular, muy interesante, muy delicado, muy complejo, muy sofisticado de lo que hacían los mayas en sus centros de construcción y en sus estructuras de infraestructura frente a lo que se puede denominar arqueoastronomía, o sea, la arquitectura al servicio o al ritmo de los temas astronómicos es un legado o es parte del legado maya. El día terrestre es el giro que da la Tierra sobre sí mismo, pero hay muchas formas de medirlo. Si yo apunto hacia una estrella y espero ubicar la estrella en el mismo sitio al cabo del tiempo, eso es una forma de medir mi día. Otra forma de medir el día es si yo lo apunto hacia el sol. Pero como resulta que la Tierra nos está jugando una mala pasada, parte de esos retos que hablamos de la naturaleza que ha hecho que el hombre sobreviva, que ha hecho que se estimule su imaginación, su inteligencia, en el sano propósito de sobrevivir para que haya generaciones y generaciones de seres humanos, hay una mala pasada de juego entre el sol, la Tierra y el resto de las estrellas. Y es que el giro de la Tierra sobre sí mismo no es un factor proporcional frente al giro de la Tierra alrededor del sol. Hay unos... las mediciones no permiten números enteros, ni siquiera números fraccionarios racionales, sino son números fraccionarios irracionales. O sea, de esos números que, como el número pi, que nunca terminan de tener números decimales y decimales y más y más hacia la derecha. Eso ha obligado que los calendarios sean diversos, sean distintos, estén llenos de arbitrariedades, estén llenos de curiosidades, estén llenos de caprichos. Este... no sé si esto funciona o no lo veo. Sí, pero entonces no se refleja en la pantalla. Primero, la Tierra no está en un eje perfectamente vertical frente al giro o al plano del giro alrededor del sol, sino está inclinado. Eso es lo que nos genera todo el gran problema de las estaciones. Pero por otro lado, cuando la Tierra gira alrededor del sol, no lo hace a la misma velocidad, sino lo hace teniendo la figura de una elipse donde cuando está alejado del eje central, tiene menos velocidad y cuando está cerca, acelera. De manera que esta cosa de medir el tiempo no es tan fácil y no es tan preciso y ha producido muchas arbitrariedades. El tiempo empleado por el sol en completar su órbita aparente en torno a la Tierra se mide como el intervalo de tiempo entre dos pasos consecutivos del sol por el punto de Aries o el equinoccio de primavera. Así lo hicieron los babilonios hace más de 40 siglos. Así lo hicieron y así nos lo heredaron. Bien, es un concepto introducido desde la antigüedad por babilonios en donde además constataron que desde la Tierra el sol se va proyectando sobre distintas constelaciones y que ese recorrido se repite cada 365 días aproximadamente. Bien, 365 días aproximadamente. Pero el tema real y ya con las mediciones modernas es 365.2422 días. Y fallando porque de todas maneras sigue habiendo unos pequeños desfases alrededor de esto. Este es el zodíaco. Eso es lo que nos heredaron los babilonios, que es el sol visto desde la Tierra en el momento de salir sale por una constelación distinta a lo largo del año. Eso es lo que nos permite ir midiendo el ciclo solar. Cuando vuelve el sol y sale por el mismo sitio, pues han transcurrido 365 días y es lo que aquí se denomina el zodíaco cuyas constelaciones han dado origen a todo el tema, ya no sólo astronómico, sino al tema astrológico. Porque la sociedad, el imaginario del ser humano quiere ver reflejado lo que ocurre en la Tierra, verlo en los cielos reflejado para confirmarlo o a lo mejor para predecirlo. Y entonces surgen desde la historia en todas las culturas, incluidas obviamente las de Mesoamérica, las nuestras, pero especialmente significativa en mayas, aztecas, incas, el hecho de poder intentar predecir el futuro a partir del conocimiento de las estrellas. Es un juego. Es importante en la medida en que es un imaginario del ser humano, pero ¿será realidad? ¿Será que sí debemos someter nuestras decisiones importantes a aquello que alguien imaginariamente puso en un calendario o lo puso en un proceso de astrología? Bien, no tengo mis ideas, pero de todas maneras queremos es que ustedes lo piensen un poco. El año solar, mire, mire la precisión. Cuando llegaron los españoles, ellos se guiaban por el calendario gregoriano, los ingleses por el calendario juliano, y los mayas tenían su propio calendario. Y la precisión es de que 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 puntos, según la astronomía moderna. Según la astronomía maya, es la más próxima a la astronomía moderna. El desfase del calendario gregoriano y el calendario que usaban los griegos es muy superior, casi en 12 segundos y muchísimo frente al juliano. O sea, los mayas no, a lo mejor hicieron predicciones, vamos a verlo, pero lo que sí estamos absolutamente seguros, y ustedes lo pueden ver en esa maravillosa exposición que en magnífica hora, Explora ha traído para ustedes y que está, creo que hasta mediados de este año. Allí hay algunas muestras y unas reproducciones del Código de Madrid y el Códice de Dresden, donde hay cálculos astronómicos, hay cálculos de calendario, y además de que son un reflejo extraordinario de nuestra cultura y sus desarrollos. Bien, los mayas tuvieron una particular concepción del tiempo, creían que el tiempo se anudaba, había cargadores del tiempo, así como para los occidentales, ver en la estrella polar del norte y asociarlo a la osa mayor, se pueden ver reflejos de lo que el imaginario tenía en su concepto, los mayas veían en sus constelaciones cargadores del tiempo que anudaban el tiempo de una manera no solamente poética, sino una manera efectiva y en algunos casos dramática. Esto ha significado desde los tiempos antiguos la existencia de muchos y variados calendarios, pero los de los mayas son absolutamente particulares. Este es el tipo de calendarios que estamos acostumbrados, nuestro calendario Bristol, ¿quién no lo ha visto? Pero fíjese, en la medida en que hemos perdido el arraigo con la sociedad rural, esto se ha vuelto simplemente un libro más que a veces se vende en los semáforos. Pero hace 50 años nuestros padres, abuelos, era fundamental, era fundamental la siembra, era fundamental poder saber cuándo se podaba una mata, cuándo se cortaba el pelo de los niños, cuándo debería uno casarse y cuándo debería uno tomar ciertas decisiones. Ahora los calendarios están llenos de caprichos y algunos nos sorprenden de esta manera. Lo traigo uno para mostrar los caprichos que hay y otro para quizás despertar a algunos que ya empiecen a decaer frente a la conferencia. Pero lo que quisiéramos mostrar es que el calendario no sólo ha servido como un tema de administración, sino hoy en día perdió su valor para volverse un instrumento meramente comercial y esto es parte de los caprichos que allí aparecen. Sin embargo, los caprichos no siempre han sido de esta manera. Primer capricho, la semana, la semana es un invento judeocristiano, no está ligado a ningún ciclo de la naturaleza, está asociado a los mitos de la creación, de la bíblica, etc. Sin embargo, no corresponde y es un capricho. Entre otras, más adelante lo veremos. Ha habido un cambio conceptual producto del triunfo de las religiones monoteístas frente a las religiones naturalistas a lo largo de la historia. Nuestros ancestros, de los cuales hemos perdido contacto, así como hemos dejado de mirar el cielo porque las luces de la ciudad nos la eclipsan, dejamos de mirar nuestra herencia cultural de las comunidades mesoamericanas, precolombinas, que tenían una concepción cíclica del universo. Eso, veremos cuál es la importancia que tiene. Entonces, podemos ver por qué ese capricho judeocristiano de las semanas. El lunes, para los romanos, pues fue en honor de la luna, por lo menos era un buen homenaje. Martes, en honor del planeta Marte, miércoles, Mercurio, Jueves, Júpiter, viernes, en honor de Venus, sábado, en honor de Saturno y domingo, en honor del Sol, hemos heredado eso. Sin embargo, en el año 44, luego del asesinato de Julio César, para los meses que tenían otra denominación, los romanos eran muy politiqueros y tenían una gran capacidad de poder influir a través de populismo. Una especial forma de populismo que tenía un pretor romano en la zona de Galia o en la zona de Iberia o en la zona de Inglaterra, de Albión, con esas distancias y a pesar de los buenos caminos que tenían mejores que los que tenemos ahora en Bogotá. Empezaban a no obedecer al centro de Roma y lo primero que hacían era cambiarle los nombres a los meses con su propio nombre. Empezaban como la naturaleza era muy terca y la precisión de la medición de los ciclos del día y del año no coinciden y había desfases, con el tiempo empezaba a desfasarse el calendario de la realidad. Entonces ellos aprovechaban para meter nombres con sus propios nombres. Y así heredamos, perdón, agosto en homenaje de Augusto y obviamente el mes de julio en homenaje de Julio César. Ellos hacían ajustes a partir de sus propios nombres en un acto, pues bueno, tenían derecho, eran los Césares. Los Babilonios, por otro lado, fíjense, fueron un poco, sí se basaron en los ciclos del Sol, encontraron que el ciclo del Sol y de las estrellas era un círculo e hicieron un acto extraordinario. Dividieron ese círculo en 360 días, o sea, los 360 grados que nos enseña la geometría. Esa articulación entre geometría, arte, cultura y astronomía aún se mantiene y no podemos dejar perder y precisamente un centro de cultura y de divulgación como este es un elemento de conexión en aquello que hemos logrado desconectar porque la luz de la modernidad y de la luz eléctrica a veces nos enseguece frente a nuestra herencia cultural. Caprichos que hubo. En los calendarios modernos, la cultura occidental, el número de días de un mes no está basado en las fases de la luna. No, es 31, 30, 28. Los mayas sí hicieron un esfuerzo para vincularlo y lo vamos a ver y es el primero de los calendarios de la batería de calendarios que tienen los mayas. En el pasado, los meses se originaron en los cálculos realizados por babilonios y egipcios quienes buscaban determinar el tiempo entre dos lunas llenas. Eso es la esencia de los meses. Esa es mucho más que la del calendario gregoriano actual nuestro. Era poder medir exactamente cuándo había dos lunas, de luna llena a luna llena o de luna nueva a luna nueva. Este año lunar, o este mes lunar, dio origen a meses de 354 días, pero pues es un tema caprichoso, incómodo de poder asociar sol y luna. Los mayas lo lograron como lo vamos a ver más adelante. Bien, acá hay algunas, algunos de los calendarios. Me parece interesante traer esta tabla. Tenemos el calendario maya, cuyo fecha de inicio es la creación del planeta Venus de acuerdo a la cosmología y a lo que está planteado en el código de Dresde. La fecha de inicio es agosto 13 del 3114 y adivinen cuál es la fecha de finalización. El 22 de diciembre del 2012. Y ese día, aterrense ustedes, ¿qué día va a ser? ¿Saben qué día es? Va a ser viernes. Entonces, en vez de... Algunos estarán preocupados por el fin del mundo y otros podrán estar organizando la gran rumba del fin del mundo. Y si fallamos quienes decimos que no va a pasar nada, pues no van a tener cómo cobrárnosla en caso de que nuestra predicción sea equivocada. Los aztecas, pues fueron herencia directa entre mayas y aztecas, básicamente, pero es la creación, es el nacimiento del sol, es la fecha de inicio, fue el primer nudo de los 52 años, ahora lo vamos a ver, y el inicio fue el día 13 caña. Más adelante podremos comprender. En el hebreo es la creación del mundo, fíjese, o sea, es del universo en total. En el 3761 fue la fecha de inicio y la fecha de... El equivalente gregoriano fue en el 900 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. La fecha de... El de adopción, digamos, es la fecha de adopción. El chino es el reinado del emperador amarillo, muy poético, fíjese, cada calendario refleja el modo de ser nuestro. No sé el día que hagamos nuestro calendario colombiano, qué va a aparecer, si es el día del nacimiento del Tren Valencia, o de Juanes, en fin. El reinado del emperador amarillo, 2600 antes de Cristo, y su fecha de adopción es en la dinastía Sía, en la dinastía Sía. Griego, la primera olimpiada, mire la cultura. O sea, calendarios y cultura, por eso la mona voluptuosa que veíamos ahí, también es una expresión de qué es lo que culturalmente nosotros entendemos por astronomía. Entonces, ciclos, curvas, leyes. La primera olimpiada, en el 776 antes de Cristo, y fue adoptado en el 300 antes de Cristo, porque es Timeo el historiador que en primero lo da. Los romanos, la fundación de Roma. El Juliano, la fundación de Roma, pero adoptado 46 años después del supuesto nacimiento de Cristo. Gregoriano es en el nacimiento de Cristo, la fecha de inicio es el Anus Domini, y fíjese, la adopción fue en febrero 24 de 1582, en el acto de legislación hecho por León XIII, eso siempre nos han dicho los abogados, que las leyes no pueden regir hacia atrás. Acá el Papa hizo un acto absolutamente extraordinario y echó para atrás la historia, 1582 años, para decir el inicio del calendario es en el nacimiento de Cristo, pero cometió un error, además puso a nacer a Cristo no en el año cero, más adelante tiene importancia, sino en el año uno, o sea como si el pobre niño de eso hubiera nacido de un año de una vez. Caprichos en los calendarios. El islámico es el año de la visita de Mahoma a la Meca, hágame el favor, ¿cómo vamos a hacer para que cuando todos los musulmanes se apoderan del planeta, todos nos regamos por el calendario de Mahoma? No es posible, es la cultura para ellos. Pero tiene un acto muy poético y es que el islámico ocurre o se inicia, el año islámico se inicia, es cuando hay una luna nueva en el último, la última fase de la luna nueva al final del equivalente del año gregoriano. O sea, por eso la media luna es el símbolo de la cultura árabe. La revolución francesa quiso hacer un acto de racionalidad cartesiana y se metió en un lío, hizo, puso a todo el mundo, imagínense, Europa relativamente cercana y Francia empezó a contar los dios a partir de la fundación de la república, pues lo adoptó el 22 de septiembre de 1792, pero esa cosa no le duró mucho, porque cómo hacían para, pasaban la frontera con España, o bueno, en ese momento no había esas fronteras, de hecho Pepe Botellas se vino hasta acá a través de, y por eso nos permitió la independencia, pero pues fue un esfuerzo fallido y por eso se mantiene el calendario gregoriano y el calendario juliano todavía en aquellos países que tienen influencia anglosajona. Bien, no nos detengamos más en este tema, pasemos un poco a esto, esto hace parte del código de Dresden y lo que estamos viendo, sí, es efectivamente un astrónomo mirando a través y desde uno de esos extraordinarios edificios de los centros culturales y los centros de conocimiento maya, mirando el cielo, tratando de ilucidar, mirando los ciclos, construyendo calendarios y haciendo especulaciones constructivas sobre el comportamiento del mundo y de los hombres. Bien, desde el 200 a.C. los mayas estructuraron una forma trascendente de abordar el tiempo. Es notorio, o sea, acá lo pueden ver en la exposición, la obsesión por fechar todos sus monumentos, todas sus casas, ellos fechaban todo, andaban como lo que puede ser equivalente hoy del código de barras, poniéndole a cada edificio, a cada estela, a cada acto administrativo, a cada libro de maguey que lograban construir y pintar, le ponían las fechas y tiene una gran capacidad, por lo tanto, de construcción de calendarios, como los vamos a ver. Hay un hecho significativo que la mayoría de los que nos han podido interpretar los códigos mayas, las estelas mayas y los calendarios mayas son de origen francés o inglés y eso tiene una explicación histórica. Los españoles, frente a ese choque cultural terrible que ocurrió hace, desde 1492, donde ninguna de las dos culturas estaba preparada para semejante encuentro, pero que el resultado final fue un genocidio cultural de todas las culturas de Mesoamérica, hicieron que España, en la medida en que fueron apareciendo estos extraordinarios vestigios arqueológicos de ciudades enteras, lo mantuvieran oculto. Pero a raíz del enfrentamiento y vuelve Pepe Botellas, entre España, Inglaterra y Francia, son los aventureros del siglo XVIII ingleses y españoles los que sacan a la luz pública todo esto y lo publican, todo lo demás estaba escondido en los archivos de Indias. Entonces, hay personajes como los que señalábamos, uno, historiadores como el señor Forsteman, Alfred Mudsley, arqueólogo y Goodman, aventurero, este es gringo, este se llenó de plata en California en la época del oro y se volvió loco con el tema maya, como muchos de nosotros nos estamos volviendo locos con el tema maya, aún en este siglo, pero sin el oro del señor Goodman y dedicó mucha plata y le entregó afortunadamente a universidades donde el principal y más importante mayista es el arqueólogo norteamericano Thompson. Bien, esto que ustedes están viendo ahí que parece un planetario, parece un observatorio astronómico, adivinen qué es, es un observatorio astronómico. Maya, construido en la zona de Chechenitzá, absolutamente extraordinario, entonces, arqueostronomía, claro que arqueostronomía, era el astrónomo mirando, tratando, a ojo, qué ojo el que tenían, bueno, esto es maravilloso, hay una escultura similar a esta en la exposición, se la recomiendo, quizás la que está acá, que es de origen yucateco, es mucho más fina y tiene aún los matices de las pinturas con las cuales se adornaban y tiene un rosado y es la muestra de la capacidad cultural de todos estos pueblos de América. El sistema corriente de numeración, pasemos un poco y está la numeración, pues, todos han dicho el número arábigo, etcétera, los 10 símbolos, pero es que ahí está contenido algo extraordinario y que tiene que ver con lo que les señalaba al principio de la concepción cíclica del mundo por parte de culturas como las de Oriente, de culturas como las de la India y de culturas como las de Mesoamérica que desafortunadamente para nosotros desaparecieron en el caso de las de precolombinas. Y es que la cultura monoteísta tiene una concepción que nos obliga a pensar que aquí fue la creación del mundo en una línea recta hasta el juicio final y aquí uno tiene que salvarse o condenarse. ¿Sí? Y además quiere decir que como es una línea recta ascendente hacia el cielo desde los mundos bajos hacia el universo hacia la Arcadia hacia hacia el paraíso pues tiene que haber un desarrollo progresivo de las cosas y en ese sentido el desarrollo es infinito basado en unos recursos infinitos porque estamos en un mundo abierto infinito. Pero resulta que las culturas como la maya tenían una concepción cíclica de las cosas a partir de la observación de ser los mejores astrónomos de la antigüedad tenían una concepción de ciclos que el ciclo permite renovación acumulación de conocimiento ajuste de las concepciones y sobre todo un proceso progresivo de acumulación y de capacidades no tiene fin no hay juicio final no hay fin del mundo el fin del mundo es un invento judeocristiano es un invento todavía no ha ocurrido no sé a lo mejor si ocurre y nos tocará pedir perdón sobre este anatema y sobre todo se alborota en los fines de siglo pero cuando no hay fines de siglo entonces los medios de comunicación encuentran algún divertimento que les pueda servir de argumento para poder llenarnos de temas de fin del mundo para que nos arrepintamos y para que nos aconductemos pero no los budistas no se aconductan son cíclicos en su concepción los hinduistas no se aconductan son cíclicos en su concepción esperamos que nosotros mesoamericanos no nos aconductemos y sigamos concibiendo como un ciclo el desarrollo del género humano y del universo en su conjunto sin un fin y mucho menos un fin trágico producto del pecado producto del comportamiento absolutamente deleznable o reprobable de la humanidad es un castigo claro uno puede decir después de ver esas imágenes en directo desde Japón del tsunami es castigo de Dios pero es que resulta que un tsunami es tan natural como el granizo el que tiene la culpa de estar mal ubicado es el género humano por un modelo de desarrollo equivocado y ahí entra de nuevo el concepto muy importante de ciclo en la concepción no solo del universo en la concepción no solamente filosófica sino en la concepción del modelo de desarrollo y del tipo de economía que estamos supuestamente generando a partir del desarrollo y de la ciencia y de la tecnología pero que está poco a poco acabando la ciencia la tecnología y el planeta y por lo tanto el género humano pero volvamos a los números el sistema maya es una numeración muy sencilla es un punto interesante dos puntos tres puntos cuatro y el cinco pues ya no son cinco puntos sino una línea es la mano ahí está reflejada la mano dos manos y un punto el número diez el once el doce el trece tres tres líneas quince pero al llegar digamos que pudiéramos poner patas y manos en cuatro líneas no ahí hay un salto conceptual cíclico no inventado por la cultura monoteísta ni islámica ni cristiana ni judía inventada por los mayas y es el cero para poder ubicar un sistema que para ellos era vigesimal para los hindúes y lo heredamos a través de los árabes es el decimal sin el cero no puede haber cerrada de ciclos sin el cero pues claro es desde la creación hasta el juicio final con el cero somos cíclicos somos ondulantes somos tenemos la capacidad de crear mitos recrearlos cerrarlos y volverlos a abrir bien la numeración es vigesimal y posicional aquí lo vemos ya es cero y un punto nos quiere decir que es una posición vigesimal el 21 es un 20 más otro punto nos da un 21 aquí nos da es cero 20 y un punto entonces eso es 20 el cero es lo que permite que uno pueda tener el sistema de numeración basado en la posición de valores implica que la cantidad matemática cero es lo que nos permite distinguir entre 100 101 cero como a uno sin el cero no podría haber cantabilidad de hecho para volver a los romanos aquellos que son tan que eran pues tan politiqueros parte de la destrucción del imperio romano fue su incapacidad de poder llevar contabilidades y no lo podían hacer porque no inventaron el cero escribir números yo fui educado por curas agustinos y el castigo que nos ponían los sábados cuando no nos aconductábamos era ponernos a multiplicar en números romanos un sábado entero ahí empecé a buscar el cero y lo he encontrado en los mayas afortunadamente entonces aunque los datos del movimiento del sol la luna venus y mercurio se venían acumulando desde hacía mucho tiempo hacia el final del año 200 de cristo pues de acuerdo al calendario empezó una era maya que empezó a concebir un sistema extraordinario y son los cuatro calendarios primero el solquín es la cuenta corta es un calendario ritual que consta de 260 días o sea son 13 periodos de 20 días que dan origen también al tema de los aztecas acá lo pueden ver y muy explicado en la en la en la en la pero el ahab es el calendario trópico calendario civil que seguía por el ciclo solar el anterior seguía por el ciclo lunar este por el solar divido en 18 meses de 20 días pero al final así como ustedes recuerden el 29 de febrero se agrega uno cada cuatro años ellos agregaban cinco días que eran los que llamaron y que estaban asociados a la cultura de venus y a la aparición de venus como estrella matutina y eran días de agobio o días peligrosos vamos a ver proyectado un pequeño video que nos explica mucho más de lo que yo puedo hacer en palabras el tema del calendario a entonces si lo podemos correr mientras lo corren podemos decir que el siguiente es el ciclo de 52 años y el otro es la cuenta larga cuatro calendarios tenían los mayas para jugar tanto hacer unos extraordinarios astrónomos como también generar un proceso astrológico que quizás fue la fuente de su terminación o extraña desaparición en el siglo octavo de nuestra era ¿ya lo podemos correr? una publicidad que espero no vaya a molestar a Explora doctora Ana Año solar o Jav los mayas a través de muchos años de cuidadosas observaciones lograron perfeccionar el calendario llamado Jav llegando a establecerlo en una duración de 365 días este calendario se basa en el recorrido anual de la tierra alrededor del sol marcando diferencias en luz y temperatura que resultarán en las estaciones las estaciones en la zona del Mayab son las siguientes periodo de preparación 21 de marzo al 3 de mayo periodo de siembre y germinación del 3 de mayo al 21 de septiembre la cosecha septiembre y octubre y el descanso de noviembre a marzo los mayas dividieron el año en 18 meses llamados huinal o huinales de 20 días cada uno y además le sumaban 5 días sobrantes llamados huayev o días hechizados para completar los 365 en términos prácticos el año se dividía en dos periodos el de sequía que va de octubre a marzo de los meses yashkin a muan y el periodo de lluvia que va de junio a noviembre y va de los meses de pas a shul aquí apreciaremos la secuencia del movimiento del sol a la misma hora las 12 del día a la entrada de cada mes acompañado de sus glifos y nombres así como de una meditación que corresponde a su significado chen el pozo yash verde o verdecito sac blanco quej venado mac tapar canquín sol amarillo muan el pájaro el pájaro el pájaro solar música pas callab el canto cumcu la ofrenda guayev o días hechizados como dependiendo de la posición del sol en el cénit se puede saber en qué época del año está y eso es un calendario basado en un tema astronómico cíclico igual en occidente pues el tema del solsticio de invierno el solsticio de verano y los equinoccios lo han desarrollado este es el calendario de la cuenta corta es lo de los los 13 meses de 20 días lunares es lo que permite digamos y permitía hacer un seguimiento astrológico de cómo debería ser un ser que había nacido ese día dependiendo de eso estaba asociado a una cualidad a una calidad eso empezó a ser muy rígida la sociedad maya miren esto Kikal fantástico y nosotros cuando tenemos alguito de plata entonces compramos un tiquete a Miami pasamos por encima de México Honduras Guatemala para ir a Miami a un tour cultural que le van a mostrar donde es la casa de Julio Iglesias hoy en día la visión de análisis económico tiene que partir de una concepción cíclica y de un balance energético sobre los procesos sociales sobre los procesos productivos sobre los procesos económicos claro traer una camiseta de China y venderla allí en el hueco a cuatro mil pesos debe ser económicamente muy rentable para alguien pero si le hacemos un balance energético termodinámico como lo solemos hacer los ingenieros mecánicos soy ingeniero mecánico convertido en ingeniero social por azar del destino si le hacemos un balance energético a eso ¿qué sentido tiene? hoy en un periódico no sé había un chef que está hablando como gran propósito de su comida porque se está volviendo muy 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 fancy y muy muy de desarrollo el tema gastronómico afortunadamente en Colombia para recuperar toda la capacidad infinita de producción de alimentos que tenemos hablaba de que su comida es de cero kilómetros ¿qué quiere decir eso? que para que sea fresca nutritiva inocua y con capacidad de nutrición para todos sus productos no pueden estar más allá de los 100 kilómetros y no nosotros nos da lo mismo traer un tomate hecho en invernadero en Holanda a poderlo traer desde la zona de la parte oriental de Antioquia o de allí de Medellín de manera que tenemos que repensar porque no podemos seguir generando insumos desgastados y desechos de energía el modelo de desarrollo cíclico nos obliga a pensar es en un modelo de reposición y en un modelo donde no podemos seguir en un desgaste infinito de tal manera que hay ya unos procesos de digamos hay una discusión económica donde personajes como Stigl como Georgescu Rojen han introducido sobre todo ese modelo reivindica esa posición desde las culturas precolombinas no podemos seguir pensando en que las decisiones del hombre sigan influyendo de una manera negativa en el agotamiento de los recursos tenemos la responsabilidad de cuidarlo para que esto se reponga pero tenemos que darle el tiempo a que esos ciclos se repongan y no todo vale con tal de que el enriquecimiento sea inmediato o la producción sea instantánea el modelo de desarrollo debe ser repensado mire mientras se discute el fin del mundo parece que por lo menos el entorno de los osos polares el fin del mundo está llegando quizás el legado maya principal para nosotros y que nos podamos convertir en divulgadores de ellos es que sacrifiquemos los prejuicios del cuento del desarrollo en el altar de la naturaleza muchas gracias gracias Aplausos